Os voy a presentar los nuevos Michelin ROAD 6, que es la última generación de neumáticos Sport Turismo. Desde principios del año 2022 ya están en las tiendas. Para presentaros el Michelin ROAD 6 os tendré que contar cómo es exactamente, cuáles son sus características, qué diferencias tiene con otros neumáticos. Vamos a ver exactamente cómo es el Michelin ROAD 6. Vamos a empezar con la estructura y vamos a hacerlo desde dentro para afuera. El ROAD 6 tiene sus dos anillos de cierre y una carcasa radial. En los dos neumáticos es una carcasa radial con una zona lona, que es básicamente la que utilizan cualquier neumático de altas prestaciones. Seguimos con las cinturas. En este caso los dos neumáticos tienen una cintura también a cero grados. Michelin ha bautizado como Michelin Radial X Evo Technology. Está formada por lonas de aramida, que es un material sintético, pero lonas que tienen una densidad muy alta. Y tienen una densidad muy alta por dos objetivos. El primero es para que el neumático tenga rigidez sin tener que ponerle muchas capas. Y el segundo para disminuir el peso y que la fuerza centrífuga no intente desplazar las cinturas. Además de esta cintura a 90 grados, en los flancos, en donde tiene que estar el neumático más reforzado, tiene más cinturas. Pero además hay dos modelos de Michelin ROAD 6. El modelo que podemos denominar estándar y uno que se llama GT, que también es habitual en otros modelos de neumáticos, que está específicamente diseñado para motos que son muy pesadas. Esas motos que pesan tanto necesitan neumáticos que sean más resistentes, más rígidos, obviamente por el peso, porque si no el neumático se deforma demasiado. Y entonces lo que tienen esos neumáticos es una capa suplementaria de cintura, que es una cintura diagonal. El resto del neumático es igual que el normal. Y vamos finalmente a lo que todos vemos, la goma, el neumático por fuera. Aquí también Michelin tiene algunas particularidades. La primera son los compuestos, que son compuestos con mucha sílice, que es un material que sirve para que el neumático agarre mucho cuando está frío, que es algo fundamental para conducir en mojado, que va a ser una de las ventajas de este neumático respecto a otros, su comportamiento en mojado. Entonces, ambos compuestos tienen bastante sílice y después, evidentemente, todos los secretos de Michelin en sus más de 100 años de historia que se van aplicando en todos ellos. Como hemos visto antes, es normal utilizar diferentes compuestos de goma en el mismo neumático para que las características sean diferentes en un comportamiento o en otro. En el caso de los Michelin, tienen un sistema que ellos llaman 2CT+, y que es particular, porque normalmente, cuando os hablan de un neumático que tiene dos tipos de goma, hay una goma en el centro y otras diferentes en los lados. Michelin, en este neumático, ha hecho algo diferente. Lo que hace es que, sobre la primera capa de goma, que es la que está por encima de las cinturas, es una capa de goma más dura, que da al neumático resistencia para que no se deforme en las diferentes solicitaciones. Y después, la capa que tiene por encima, como podríamos decir que sería la dermis y la epidermis, una segunda piel, esta es más blanda para que el neumático tenga agarre. Algo que se conjunta con lo que hemos hablado de la sílice, para que el neumático, desde que funciona en frío, tenga bastante agarre. Y finalmente, vamos con el dibujo, que también es algo importante, porque al final es un poco la estética, que también es un motivo de compra. Michelin ha cambiado ligeramente el dibujo y nos asegura que tiene un 15% más de efectividad en mojado y que tiene un 10% más de duración, no solo por el dibujo, sino por el resto de las características. Ya sabemos cómo es un neumático en general y cómo es el neumático que estamos probando, el Michelin Road 6 en particular. Vamos a hacer a lo que hemos venido realmente, que es a probar el neumático y para eso lo vamos a montar en una moto. Puedes pensar que un neumático de turismo lo único que tiene que hacer es durar mucho, pero estarás muy equivocado. Para empezar, lo usas en primavera, verano, otoño e invierno. Eso significa que lo usas con frío y con calor, en seco y en mojado, por carreteras rápidas y por carreteras lentas, en buen estado y en mal estado, con baches y liso. Es decir, abarca un montón de posibilidades. Hemos elegido esta moto, una Honda NT1100, una moto precisamente del segmento Sport Turismo, con maletas y con baúl si quieres, apta para una o dos personas. Puedes ir con ella entre curvas, puedes hacer turismo, lo que quieras. Nos va a servir como banco de prueba para los nuevos Michelin. La primera cualidad que tiene que tener un neumático para hacer turismo es que sea estable a alta velocidad. Vas a ir por autopista, por carreteras. Hay motos que se mueven ellas mismas, tampoco se puede evitar, pero hay algunas que lo hacen por el neumático. Cuando vas por una autopista a una velocidad más o menos alta y la moto empieza a shisear, es algo súper desagradable. Hay algunas motos que lo hacen a una velocidad menor. En ese sentido, el Michelin va perfecto. Hemos ido con esta moto a velocidades que no vamos a declarar con una estabilidad absoluta. La segunda consideración es que, al igual que en línea recta, el neumático tiene que ser muy estable, tiene que mantener la dirección completamente recta. Cuando vas cogiendo una curva, cuando llega un bache, este tipo de cosas inesperadas, la moto tiene que permanecer estable. Y en ese sentido, el Michelin sigue siendo un gran neumático. ¿Por qué? Porque Michelin ha hecho un neumático sport-turismo, que en realidad es bastante sport y se comporta muy bien cuando las cosas no son favorables. En este aspecto, al igual que en línea recta, lo importante no solo es la goma, sino también la estructura de la carcasa. Una carcasa que se deforme lo justo para comerse el bache o para comerse la irregularidad, pero que no pierda estabilidad y que no pierda precisión. Otra peculiaridad del uso del neumático haciendo turismo, que muchas veces no vas solo, vas también acompañado. Vas de viaje a algún sitio que es distante, vas a pasar varios días, baúl, maletas, equipaje, en fin. Más peso, y no solo más peso, sino que el peso se concentra en la parte de atrás. La moto cambia completamente de balance de pesos y de geometría, y eso lo tiene que asimilar también el neumático. El Michelin Road 6 tiene dos versiones, la estándar y una que se llama GT, que en principio es para motos que tienen más peso. Yo diría que el límite más o menos está en esta moto, que puedes utilizar cualquiera de los dos, porque es una moto de unos 250 kilos. Si la moto pesa más, iría al GT, si tiene menos, iría al estándar. Pero si vas a hacer turismo, hay que tener en cuenta que vas a cargar la moto a lo mejor con otros 200 kilos entre equipaje y personal. Así que quizá el GT es el más adecuado, porque tiene la carcasa más dura y va a soportar mejor las solicitaciones que hagas con tanto peso. Al igual que es muy importante que en autopista, cuando vas en línea recta, la moto sea muy estable, lo es cuando las cosas se ponen un poco más complicadas, curvas más rápidas, curvas en las que tienes que inclinar más, o cuando te encuentras un bache, un parche, cualquier tipo de irregularidad o cualquier tipo de sorpresa. Cuando la moto pasa por una irregularidad, la carcasa tiene que deformarse, pero aún así tiene que mantener el agarre. Es una situación un poco más complicada, bueno, un poco no, bastante más complicada. Michelin ha hecho unos neumáticos que en realidad son bastante deportivos y en este sentido cumplen muy bien. Al igual que es muy importante que la moto sea estable a alta velocidad, cuando vas por autopista, que normalmente son curvas de radio muy grandes, en las que no tienes que inclinar mucho, también un neumático tiene que ser muy estable cuando te encuentras con sorpresas, cuando hay un bache en medio de la trazada, cuando hay un parche, cuando hay algo que desestabiliza la marcha normal. En este sentido, lo que tiene que trabajar sobre todo no es la goma, sino también la carcasa. O sea, tiene que deformarse lo justo como para mantener la precisión de la moto y al mismo tiempo absorber la energía y la deformación de la carretera. Y en este sentido, Michelin ha hecho unos neumáticos que son Sport Turismo, pero tienen, por decirlo de alguna manera, una cierta tendencia al Sport y funcionan también bastante bien en este sentido. En este sentido, la moto, nunca vas a tener un grave problema, a no ser evidentemente que te caigas por un precipicio. ¿Cómo inclina una moto? ¿Cómo es de ágil? Depende muchísimo del neumático y, sobre todo, depende del perfil de neumático delantero. ¿Qué ocurre? Si tú tienes un neumático que es, por decirlo de alguna manera, muy picudo o muy triangular, lo que hará es que será muy fácil de empezar a inclinar el neumático porque tiene muy poco radio al principio y cuando el neumático se convierta en más plano, te va a costar más. Esto es algo, normalmente, que se utiliza en los neumáticos muy deportivos y, sobre todo, en los neumáticos de carreras, donde lo que tú necesitas es una transición inmediata de ir en línea recta a tumbarte al máximo para tener ahí muchísima adherencia. En el caso de un neumático de turismo es un poco lo contrario. No quieres un neumático que se incline muy rápidamente porque, al final, se convierte en un tente tieso. Tú vas a ir muchas veces por trazados en los que tienes que inclinar mucho. Lo que necesitas es que la moto sea muy estable al inclinar, pero tampoco puedes hacer una moto que sea tan estable que después sea imposible de inclinar a tope. Entonces, ahí hay siempre un balance que tienes que jugar con él, A o B. En el caso de los neumáticos, el sport-turismo es lo más complicado porque necesitas un neumático deportivo por un lado y turístico por otro. Al final, todos derivan a un lado o a otro y, normalmente, al sport. ¿Por qué? Porque es lo que el público demanda. En el caso de los Michelin, la verdad es que tienen un comportamiento bastante neutro, pero tirando a deportivo, porque es un neumático bastante ágil. ¿Qué ocurre? Que después el neumático, no te digo que se pare, pero una vez que llegas, aproximadamente, pongamos a un 60 o un 70% de la inclinación, ya tienes que empezar a empujar más. Como se le ocurre con los neumáticos de carretera, el neumático delantero tarda mucho más en llegar al límite de la banda de rodadura que el trasero, lo cual también es una cuestión de seguridad. Pero bueno, en el caso del Michelin ROAD 6, es un neumático que tira más hacia el lado deportivo, hacia el lado sport, que al turístico. El desgaste, obviamente, es fundamental en un neumático con el que vamos a hacer kilómetros. Nadie quiere gastar más de lo necesario. En el caso del ROAD 6, la verdad es que nosotros todavía no hemos podido medir el desgaste, pero sí lo hicimos en su antecesor, el ROAD 5. En ese neumático hicimos una prueba de 2.000 kilómetros y medimos lo que nos quedaba hasta el avisador. Al final salió que el neumático delantero aguantaría unos 5.000 kilómetros y el trasero unos 6.000. Michelin declara haber ganado un 10% de duración en sus neumáticos, lo cual quiere decir que más o menos este delantero andaría por los 5.500 kilómetros y el trasero por algo más de 6.500, que es una duración media. Gracias por ver el video.